No sé si en el rato que he estado aquí y no he podido utilizar el móvil se ha producido alguna novedad, pero estoy mirando por si aparece alguna nota nueva. Pero ya, por ejemplo, ya se ha abierto la Gran Canaria 150, sigue encerrada la mayoría que habíamos anunciado durante el día. Está en este momento el Quitanieves trabajando en la Gran Canaria 130, pero ya no son los nieves, sino que permanece el hielo también en las calzadas. Por lo tanto, claro, pedimos que no suban porque entompece las tareas de los servicios de emergencia y que pueden haber serios riesgos para las personas que acuden hasta ahí, para ellos, para su vehículo. Por lo tanto, es necesario que aguantemos un poquito hasta que se diga que se puede ir a visitar la nieve en la cumbre.